Relatos de Belsegú a su nieto de Georgi Ivanovich Gurdjieff es una obra en tres tomos que bien puede considerarse de la índole de la novela. De hecho, si nos interesa en este canal, esta obra ahora es en este sentido. Si bien, como novela tiene una finalidad ulterior, extraliteraria podríamos decir, cuando hablamos de la novela Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon, convenimos en que si bien Stapledon ofrece en su novela una visión cosmogónica acerca del universo y de su construcción, especulando con la existencia de diversas especies extraterrestres, por lo tanto con diferentes culturas, especulando a su vez con la existencia de un dios y con la posibilidad de describir a ese dios. No obstante, no hay señales en ninguna parte, ni por fuera ni por dentro del texto, de que Olaf Stapledon haya pretendido, con Hacedor de Estrellas, escribir algo más que una novela, una novela que pudiera tener algún sentido ulterior y extraliterario, quiero decir. De hecho, él en el prólogo Stapledon asegura que su intencionalidad no es más que la de haber escrito una novela, incluso recuerdo que dice, que entiende él, que hasta incluso se puede tomar como una mala novela. En el caso de Gurdjieff es diferente con relatos de Belzebú a su nieto, si bien, vuelvo a decir, aunque Basta, todos estos volúmenes conforman en sus tres tomos los relatos de Belzebú a su nieto, digo, para el caso, también relatos de Belzebú a su nieto pueden ser leídos como una novela, y a ese respecto creo que es una novela no solamente Basta, sino muy bien construida, muy original, y con muchos ribetes del orden de lo literario de los cuales vamos a dar cuenta. En principio, tenemos que advertir que Gurdjieff no fue un novelista, por cierto, fue de todo en su vida, antes que novelista, y luego, al terminar con esta obra, podríamos decir que excepcionalmente fue un novelista. Gurdjieff nace hacia fines del siglo XIX, no está muy bien determinada, incluso el año de su nacimiento, creo que podría ser 1873, 1875, vuelvo a decir, no está determinada su fecha de nacimiento, cuando nace en Armenia, por entonces Armenia se hallaba bajo el dominio del Imperio Ruso, en una época, además, donde Armenia y las regiones del Cáucaso estaban en efervescencia, vamos, efervescencia es un eufemismo, estaban en guerra y en revoluciones permanentes que hacían que de un momento a otro cambiaran su estatuto de país independiente, de país sometido, pero bueno, se entiende que al nacer Gurdjieff, Armenia habría estado bajo el dominio del Imperio Ruso. Finalmente, Gurdjieff termina por fallecer el 29 de octubre de 1949 en Francia. Decía que Gurdjieff en su vida fue muchas cosas, una de las cosas que fue una de las ocupaciones que tuvo, él mismo lo habría afirmado así, él se consideraba un buscador de la verdad, de muy joven, él salió de su pueblo natal a recorrer un poco el mundo y un mundo particular, todo lo que tiene que ver con Asia, con Medio Oriente, con la India, sale en expedición por momentos a solas, por momentos en grupo, hacia la búsqueda de una verdad remota, lejana, legendaria tal vez, que sobre la filosofía pudiera haber perdidos por el paso del tiempo, surgida de los tiempos más remotos de la humanidad y aún se pudiera preservar fragmentos de algún tipo de enseñanza iniciática, esotérica, que todavía pudieran perdurar en diferentes regiones de en esa época, vuelvo a decir, de Persia, de la India, hacia Medio Oriental. En esos viajes él recopila material de conocimiento, mucho tiene que ver con la recopilación de músicas, músicas folclóricas, anónimas, de orígenes remotos, más tarde él va a llevar a la partitura toda esta recopilación de músicas, hoy actualmente se encuentran grabadas en una vasta colección, creo que por lo menos son, hay 10 CDs grabados con la música que él recopila, que por otro lado compone y recrea, o sea, en otra vertiente, no es cierto, él también compone música, recreando de alguna manera o desarrollando los géneros que hacen a esa música folclórica de Medio Oriente. A su vez, a él también le gustaba decir, considerarse que los demás lo llamaran y lo trataran como un maestro de danza, porque él también habría recopilado las coreografías con que remotamente se acompañaban en danza a estas músicas, ¿no es cierto? Después de ese viaje iniciático que tiene por Asia, va a Rusia y conforma un grupo de estudio sobre algo a lo que él denomina el desarrollo integral del hombre, establece este grupo que de alguna manera se vuelve nómade durante mucho tiempo, además en una Europa convulsionada, atraviesa el periodo de la Revolución Rusa, de las guerras mundiales, este grupo se ve obligado a llevar una vida nómade, pasan de Rusia a Alemania o a Inglaterra, pero en algún momento vuelven o van a Alemania, finalmente se terminan por establecer en Francia. Como coreógrafo, en 1924 viaja a Estados Unidos, su ballet hace una presentación en el Carnegie Hall y de regreso a París sufre un accidente que lo deja postrado durante un largo tiempo, por lo cual entre 1924 y 1935 se dedica exclusivamente a escribir y ahí en ese periodo es que surge la obra en tres tomos relatos de Belzebú a su nieto. En fin, yo tengo esta versión de la obra. El primer tomo lo tengo en una editorial y los otros dos tomos pertenecen a una segunda editorial, algo antigua. Hay ediciones con mejor presentación que la que yo tengo con encuadernaciones de lujo, inclusivo tapadura. Nunca conseguí el primer tomo de esta edición de editorial Saros de Buenos Aires. Estos tomos son de 1957 y tuve que hacerme con el primer tomo de otra editorial, la editorial Solar. Es una editorial colombiana muy mal impresa y vamos que no es más que una vil fotocopia de la edición de Hachette, esta de Solar, con lo cual se confirma que la piratería editorial también existe, ¿no es cierto? En fin, este video pretende ser también una recomendación de lectura. No sé, si leíste los tres tomos del Señor de los Anillos de Tolkien, bien, podés leerte los tres tomos de los relatos de Belzebú a su nieto. Y si nunca te decidiste a leer El Señor de los Anillos porque dijiste no, es demasiado extenso, bueno, por leer algo largo, en todo caso, te recomiendo que leas relatos de Belzebú a su nieto que como novela en sí misma me parece bastante muy superior al Señor de los Anillos por de pronto. El narrador de esta novela, que insisto que Gurdjieff no concibió esta obra pensándolo exclusivamente en términos literarios, él ofrece al comienzo una página con recomendaciones de lectura, de apenas una paginita de recomendaciones de cómo debe ser leída esta obra y un primer capítulo que valdría como prólogo donde cuenta un poco cómo fue que que se decidió por la escritura de esta obra y sus condiciones, ¿no es cierto? en principio por qué idioma desde qué idioma iba a empezar a escribirla y tanto por esa paginita de recomendaciones como por lo que continúa en el prólogo la novela en sí misma empieza en el capítulo 2 no parece estar muy posicionado en el rol del escritor de novelas novelista profesional sino casi diría que por todo lo contrario alguna alusión a ese tema hace pero lo que nos está diciendo es que su novela debe ser tomada como una vasta alegoría con un sentido ulterior esotérico y extraliterario o extranobelístico al menos también hay que decir hay que recalcar que él decide escribir si bien manejaba varios idiomas el alemán el ruso el francés se decide en la escritura por su lengua materna el armenio para cuyas traducciones a los diferentes idiomas él supervisa de manera personalizada con la colaboración de sus allegados de diferentes países no alcanzó jamás a hacer por de pronto una supervisión de lo que pudiera ser una traducción al español de los relatos de Belzebú a su nieto incluso tengo entendido que la traducción al español surge aparece bastante de manera bastante posterior a su muerte y hay que decir que no son buenas traducciones en algún lugar en algún momento yo dije que no es necesario conocer la lengua original de una hora para entender que no está bien traducida la mala traducción se nota en muchos aspectos uno de los aspectos es que muchas veces lo que ocurre es que en la propia lengua a la que está siendo traducido el texto no está funcionando bien ahí en lo sintáctico en lo gramatical y además que al traductor pareciera ser nunca se le presentan dudas ¿no es cierto? no hay un comentario a pie de página que dé cuenta de alguna observación del propio oficio del traductor alguien podrá decir bueno tal vez no se le permitió desde la editorial al traductor publicar sus observaciones sus comentarios tal vez por una cuestión de costos pero con obras tan viejas creo que más tarde más temprano hubieran aparecido las versiones comentadas por los traductores por los diversos traductores en todo caso también estas versiones al español no dejan de ser traducciones de traducciones ¿no es cierto? o sea se ha traducido directamente del francés de la de la versión en francés de la versión inglesa en estos casos de las ediciones que yo tengo ni siquiera aparece el nombre del traductor bueno sí en esta versión de Saro sí aparece versión castellana de Noemí Rosenblatt en fin no sé qué más tradujo esta señora pero también tengo que decir que esta traducción del segundo y tercer tomo creo que todavía es un poco más cuidada que la del primer tomo que vuelvo a decir no es más que una copia una fotocopia de la edición de Hachette acá por una tal editorial al solar bueno pero vamos entonces a la novela el narrador de la novela este Belzebú es el propio Belzebú que todos conocemos con alguna relación de jerarquía respecto de Lucifer respecto de Satanás no es cierto sabemos que Satanás Lucifer Belzebú no son el mismo sujeto y que entre sí mantienen algún tipo de jerarquía bueno este Belzebú incluso el que trata Gurdjieff habría estado en aquella rebelión de los ángeles caídos episodio que también cuenta John Milton no es cierto en su poema El paraíso perdido que terminan por ser sojuzgados por los por el arcángel Gabriel y sus huestes y terminan por ser lanzados a los infiernos no es cierto bueno el relato de Belzebú a su nieto comienza como introducción a los relatos que luego Belzebú va a ofrecer pero en principio comienza la obra en el momento exacto en que Dios perdona a Belzebú y a quienes le acompañan los seres pertenecientes a su familia a su tribu los perdonan por aquel acto de rebeldía juvenil que habrían tenido y los devuelve los libera para que regresen al lugar de donde pertenecen que este Belzebú le da el nombre del sistema solar Ors entonces la historia comienza o el libro comienza la obra con el regreso del contingente Belzebú y su familia se están dirigiendo de vuelta a su lugar de origen a este sistema solar Ors en una nave espacial de novela de ciencia ficción ocurre esto ya es un Belzebú viejo ya está arrepentido de sus locuras de juventud de su rebeldía habría entendido razones y bueno está con este contingente dirigiéndose a ese lugar en esta nave espacial con nombre Karnak se llama la nave espacial vuelvo a decir descrita como una nave de cualquier tipo de novela de ciencia ficción hay una tripulación hay un capitán que la conduce en algún momento del trayecto la nave sufre un desperfecto y queda suspendida en el espacio y los tripulantes se ponen a trabajar por recuperar ¿no es cierto? pero entonces Belzebú y su familia tienen que esperar simplemente un tiempo a que la nave sea reparada para poder continuar viaje es entonces en ese momento en que sin mucho que hacer Jacín el nieto de Belzebú le pide a su abuelo que le cuente historias que le recuerda historias que él pudo haber escuchado acerca de la tierra del planeta tierra y de sus habitantes entonces Belzebú se toma como muy a pecho este pedido de su nieto y le dice bueno te voy a contar la historia como nunca te la conté con todos sus detalles porque de eso va a haber como una especie de formación psicológica para el adolescente Jacín es un adolescente es un púger de eso se va a rescatar una formación psicológica una educación interesante para Jacín ¿no es cierto? entonces es a partir de ahí que Belzebú va a comenzar con toda una serie una secuencia de relatos que dan cuenta de los detalles de la realidad del planeta tierra y de la especie humana desde sus remotos orígenes hasta la actualidad presente por lo menos ya del autor de Gurdjieff ¿no es cierto? prestemos atención que de alguna manera la estructura de esta obra guarda alguna similitud con las mil y una noches por ejemplo ¿no es cierto? hay una historia general que ilvana la sucesión de relatos y que justifica esa correlación de relatos no es la única característica que vamos a encontrar en relatos de Belzebú a su nieto respecto de las literaturas orientales medio orientales de la Asia meridional bueno hay una cronología entonces en esa ilvanación de historias que comienza respecto de la Tierra del planeta Tierra cuando se produce una catástrofe la Luna perdón el planeta Tierra es atropellado por un asteroide por un bólido de lo cual se produce un un desprendimiento de la Tierra que da origen a la Luna ¿no es cierto? la Luna es nuestro satélite natural sabemos que hay toda una teoría científica entre tantas que habla del origen de la Luna como surgida de este tipo de catástrofes un bólido choca contra la Tierra se produce un desprendimiento ese desprendimiento una especie de piedra vuela por el espacio y en determinado momento toma forma y toma una dinámica y empieza a describir una órbita propia y ya se constituye el satélite de la Tierra bien eso en cuanto a la historia del planeta así comienza la obra respecto de la humanidad empieza a hablar también en relación con lo que sería un segundo cataclismo una segunda catástrofe que tiene que ver con el hundimiento del continente Atlántida como podemos ver entonces los orígenes en cuanto a construcción de relato a trama tiene que ver con eventos de los cuales nosotros consideramos mitológicos legendarios ¿verdad? el continente Atlántida este espacio de tierra que se habría hallado en el hemisferio norte en el medio de lo que hoy es el océano Atlántico casi costeando con el sur de Europa con el noroeste de África por el este con las Antillas con las Islas del Caribe un continente que habría albergado a una civilización muy avanzada que según el relato de Gurdjieff y de Belzebú pudieron haber previsto el cataclismo y por lo menos buena parte de la población de la Atlántida antes que suceda emigran de ese territorio y por lo menos Belzebú va a dar cuenta de algunas tribus de Atlantes que terminan por ocupar tierras en África y en Asia en zonas de lo que hoy sería el Golfo Pérsico el Mar Caspio y que más tarde por diversas razones pasados los siglos vuelven a tener la necesidad de trasladarse a otras tierras y así van ocupando más tarde que temprano la India China Europa en fin vuelvo a decir Gurdjieff aprovecha este este tratamiento de la hora para establecer un relato histórico del drama humano con todos sus detalles dando cuenta de la peripecia de la evolución humana en términos de conocimiento en términos religiosos también filosóficos lo que no deja de ser también una fuerte crítica a la situación humana sobre todo dirigida a sus lectores coetáneos no es cierto todo está dirigido a demostrar cómo la sociedad humana llega al momento que llega como dice Gurdjieff como dice Belzebú atravesando momentos comunes durante todo el desarrollo la larga historia de la vida humana atravesando fenómenos tremendos psicológicos como los describe Belzebú de pulsión por una destrucción recíproca y masiva lo que nosotros como dice Belzebú de manera eufemística los humanos llamamos guerras ¿no es cierto? en todo el desarrollo también Gurdjieff se va a detener a hablar de diferentes temas casi de modo ensayístico por momentos temas tales como la ley de caída el movimiento perpetuo la relatividad de la noción del tiempo le dedica un extenso capítulo a un estudio del arte el arte como disciplina humana y el rol que ha jugado en la historia del hombre otro capítulo está dedicado al tema de la religión un tratamiento similar al que hizo respecto del arte se sobreentiende que en esa reclusión que tenía Belzebú a raíz de aquella rebeldía cometida y que el paraíso perdido da cuenta en ese haber sido condenado a los infiernos sin embargo algunas libertades hasta que Dios los perdona algunas libertades evidentemente han tenido por de pronto Belzebú da cuenta de sus viajes personales durante todo el transcurso de esta narración en seis oportunidades él viaja a la tierra en diferentes momentos históricos para el hombre ¿no es cierto? a poco de la catástrofe sufrida por la Atlántida Gurdjieff Belzebú perdón hace el primer descenso a la tierra luego en cinco oportunidades más va a realizar otros descensos salpicados ¿no es cierto? temporalmente a lo largo de la línea de tiempo de la historia del hombre hasta llegar a esa actualidad la de los años 20 hacia los años 30 luego va a haber hacia el final de la obra capítulos dedicados a su estancia en países tales como Rusia como Alemania como Francia como Estados Unidos donde ahí lo que hace es una una panorámica del estado del hombre actual moderno y de los países las sociedades que están representando el mundo cultural de la civilización occidental judeocristiana ¿verdad? la construcción de relatos remiten episodicamente también a la naturaleza del cuento sufí los cuentos sufíes también estos cuentos originalmente relativos a Oriente Medio cultivados por esta doctrina la de los sufíes un poco a mitad de camino en su doctrina en su filosofía entre consideraciones hinduistas y musulmanas ustedes tal vez conozcan cuentos sufíes por las recopilaciones de este tipo de relatos siempre anónimos remoto origen remoto recopilaciones digo que hizo en su momento Idreya existe una vasta colección de pequeños tomitos donde Idreya recopila estos cuentos que generalmente se caracterizan por ser muy breves con algún tipo de moraleja con algún tipo de crítica hacia las actitudes humanas y también con mucho humor hay que decir suelen ser muy graciosos los cuentos sufíes vuelvo a decir Burdiev toma este tipo de esta naturaleza estas características para sus propios relatos de hecho salpicadamente aparece un personaje en estos relatos de Belsébú a su nieto aparece un personaje un tal Mula Nasser Eddin que es de hecho un personaje tradicional folclórico de orígenes remotos y anónimos relativo a la a la cultura sufí este Mula Nasser Eddin también aparece en los cuentos suele aparecer en los cuentos sufíes recopilados por Idrishá que es una especie de bueno la palabra Mula le da la caracterización de ser como de tener algún rango en lo religioso como si fuera un derviche y por otro lado tiene la tipicidad de ser siempre un hombre solitario que va haciendo observaciones y profiriendo unas muy agudas reflexiones y muy graciosas respecto de cualquier tema de lo que se esté tratando ¿no es cierto? es costumbre en la cultura sufí tratar un tema y en determinado momento remitir a como lo hubiera dicho el Mula Nasser Eddin y es una frase generalmente un aforismo que de alguna manera lo que hace es sintetizar lo medular de lo que se está queriendo decir de una manera muy graciosa bueno del mismo modo que se hace uso de esta figura en los cuentos sufíes Gurdjieff lo hace respecto en su obra ¿no es cierto? en relatos de Belsebú a su nieto por otra parte no podemos dejar de vincular relatos de Belsebú a su nieto como obra emparentarla con la literatura por ejemplo de François Ravelet o de Jonathan Swift autores también de obras alegóricas que se pueden leer como novelas de Gargantúa y Pantagruel de Ravelet o los viajes de Gulliver de Swift pero que en definitiva o de manera ulterior están al servicio de otra cosa ¿no es cierto? en el caso de Ravelet se supone se pretende que también tiene algún tipo de lectura esotérica aquellos textos en el caso de Swift creo que va más por la metáfora de índole política habría que ver de este modo como texto alegórico también lo podemos considerar entonces así como un texto hermético en tanto que si nos interesa hay que descifrar esos códigos ¿no es cierto? desentrañar esas significaciones que surgen de lo literario hacia lo extraliterario lo que hace también entonces me parece a mí una una posibilidad de relacionar relatos de Belzebú a su nieto con todo tipo de texto esotérico hermético de la edad media y del renacimiento europeo los tratados de alquimia siendo además en el caso de la alquimia que la filosofía esotérica que Gurdjieff representa es de visos alquímicos esto queda demostrado luego en exégesis que han hecho algunos de sus discípulos principalmente el escritor ruso Piotr Upensky que tiene muchos libros escritos el fundamental me parece a mí es fragmentos de una enseñanza desconocida donde en ese volumen Upensky narra su historia de relación con Gurdjieff como lo conoció como fueron los años en que incluso convivieron Upensky perteneció al primer grupo que Gurdjieff arma ese grupo del cual Conte era itinerante y se dirigían de manera nómada de un país a otro hasta establecerse en Francia pero además de contar esta historia Upensky hace una exégesis con ribetes científicos cientificistas de todo lo que cuenta o de gran parte de lo que cuenta Gurdjieff en relatos de Belzebú a su nieto ya fragmentos de una enseñanza desconocida no es una novela es un relato de vida combinado con un ensayo vuelvo a decir de visos científicos más tarde el psicólogo yunguiano de origen inglés Maurice Nicol va a escribir una extensa obra en cinco tomos titulada comentarios psicológicos sobre la enseñanza de Gurdjieff y Upensky después de los relatos de Belzebú a su nieto Gurdjieff cuenta escribe un par de títulos más de características bastante diferenciadas porque de pronto las extensiones no son muy pronunciadas en estos segundos títulos uno de los cuales sería el segundo título luego de relatos de Belzebú a su nieto se llama Encuentros con hombres notables ya no trata aquí de de una novela sino del relato de sus viajes de jovencito al abandonar su Armenia natal da cuenta de algunos episodios y circunstancias vividas en ese primer viaje que él realiza por diferentes territorios del Asia Meridional sobre este libro Encuentros con hombres notables me da un poco de vergüencita mostrar este libro porque el diseño de tapa es horrible hay que decirlo también este libro pertenece a la editorial colombiana Solar digan si la tapa no es horrenda si se van a comprar hay mejores ediciones con mejores diseños no solamente de cubiertas y de interiores creo que este libro también es una vil fotocopia de la edición de Hachette bien decía que sobre Encuentros con hombres notables hay una película realizada me parece a mí de manera bastante interesante por el director inglés Peter Brook muy interesante de ver el tercer libro de Gurdjieff se llama La vida es real solo cuando yo soy un libro que termina de manera interrumpida por alguna razón se haya inconcluso diríamos y donde no parece querer presentar más que una serie de reflexiones y de notas sueltas acerca de de lo que ya sí es la realidad de ese momento actual años 20 30 más que nada trata ahí en ese libro en ese tercer título su relación con Estados Unidos da cuenta de episodios vividos en ese país bueno si les despertó curiosidad si se quieren internar en el loco mundo de la obra Gurdjieff que vuelvo a decir es muy ha sido un hombre muy prolífico aquí en YouTube seguramente pueden encontrar la película que cuenta la historia de su segundo libro seguro van a encontrar las colecciones de discos que el pianista ruso Alan Krensky registró grabó sobre todo el repertorio musical de Gurdjieff seguramente van a encontrar documentales que den cuenta de su vida y de su obra la de Gurdjieff vamos que se ha escrito mucha historia y de mucha tontería porque bueno se conoce que de esta obra fundamental después se disparó todo un asunto de merchandising y de corrientes más o menos emparentadas con los new age y con la autoayuda y se ha hecho una utilización del material que presenta Gurdjieff bastante digamos banalizado por decirlo en términos elegantes en fin queridos amigos espero que les haya gustado este vídeo que les haya despertado curiosidad sobre todo estos temas me despido como siempre recordándoles que existe otro canal alterno a este donde si les interesa estoy tratando temas que hacen a la astrología por lo demás como siempre también les digo por favor suscríbanse dejen likes dislikes comentarios preguntas sugerencias recomienden el canal a sus amigos parientes vecinos y otra vez me despido deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas hasta pronto todo